Hola chicos, como ya sabéis, llegué a la final de los Premios Blogger en la categoría de deportes y lo que quiero es que viváis los momentos que pude vivir yo, que los viváis desde dentro, que conozcáis un poquito cómo fue el día, cómo fue la entrega de premios, cuál era el ambiente que había en el Teatro Goya en Madrid y realmente porque el mérito también es vuestro, porque sin vuestro apoyo y sin vuestros votos yo no habría llegado. Así que, ¡vamos a verlo! He salido de la boca del metro de las ventas, justo al lado de la plaza de toros, y aquí está el hotel, o sea que me queda muy cerquita. Y recién llegado a la habitación, teniendo de vistas la plaza de toros de las ventas, bueno, y un poquito de la urbe, de la city. Voy a enseñar ahora el detallazo que tuvieron en el hotel. Marchamos hace un momento y ahora nada más llegar me encontré con lo siguiente. Aquí estos globitos con un sobre, fijaos en el detalle, y llegamos aquí unas galletitas en las que encontramos, ¡enhorabuena finalistas! Bueno, tengo que ir apurando, me quedan sólo 15 segundos para estar cambiado y 30 para estar abajo. Así que, ¡y así de fácil! Bueno, ¡marcho! ¡Que me esperan! ¡Chao! Bueno, y aquí estamos todos los finalistas, esperando que nos recojan en el autobús. Aquí creo que las seguras nos van a recoger de cuidado. Estamos esperando a que nos lleven y a ver qué es lo que toca hacer. Chicos, ya estoy en el Teatro Goya, aquí están el resto de los finalistas. Fijaos que aquí nos dan unas pulseras acreditativas. Pero bueno, está aquí el compañero de Majes en Moto, un crack que conocí hoy. Seguid su canal, seguid su canal porque no os vais a arrepentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!